El puerto marina Rubicón de Playa Blanca se convertirá este verano en todo un punto de encuentro para las familias. Desde el pasado 15 de julio y hasta el 15 de septiembre, esta instalación portuaria de prestigio acogerá el programa de actividades de verano para toda la familia. Lancelot Televisión ha querido estar presente en este evento veraniego y emitirá un programa especial del verano de Yúrgiga este jueves 25 de julio a las 9 y media de la noche. Sí, digamos que este año hemos apostado por reforzar un poquito la actividad comercial, la zona de la parte de ocio en la marina, enfocada sobre todo como siempre hacemos a toda la familia, para que todo el mundo tenga cabida, tanto el turista como la población residente. Hemos hecho un cine al aire libre, es todos los viernes, entrada gratuita, siempre pelis de animación. ¿Y a qué hora es? A las 9 y media y está situado en la zona de césped junto a la piscina de la marina y bueno pues es una actividad que hemos aprovechado pues el buen clima que tenemos en la isla y nos hemos dicho por qué no, ¿no? Ya lo sabe, música en vivo, mercadillos, actividades acuáticas, todo eso en Marina Rubicón y en Lancelot Televisión.